hola viejero cómo están estamos en una zona justamente en la parte de callejón de guaylas yendo rumbo a pastoduri estamos cerca de 5000 metros sobre el nivel de mar y observamos esta hermosa planta que justamente la famosa planta de raimondi que descubrió el gran sabio italiano antonio raimondi bueno estas plantas solamente pueden crecer a grandes estaturas esta planta que ustedes ven ahí la famosa puya correcto es puya es una planta bastante punzante que crece solamente a 5000 metros sobre el nivel del mar bueno como tú observarás la planta antonio de raimondi fue descubierto por el gran sabio italiano raimondi entonces aquí observemos mucho detalle cómo puede crecer nos cuentan que hace aproximadamente 30 millones de años estas plantas eran aproximadamente de 40 a 50 metros pero cada vez el calentamiento global está un poco afectando este lugar y en el 2008 se detectó que estas plantas solamente pueden crecer hasta 8 y 10 metros por culpa del calentamiento global y ante su vida de estas plantas hablo de esta mente de las de raimondi era de más de 100 años hoy estas plantas solamente duran nada más que entre 20 a 30 millones de años hola como ustedes entonces aquí estamos en la parte de las puyas y miren como crece el lichu en esta zona es impresionante el lichu que crece en esta zona y con eso se hacen casas o hacen los sombreros justamente las personas que vienen aquí en la parte del región bajalca como todos saben esta región se llama bajalca porque lo ha descubierto por un gran peruano Javier Burgan Vidal donde hizo la división de las 8 regiones naturales del Perú ancash y antes me quedo aquí con una foto con una puya y que no puedes ni tocarla porque es bastante punzante Entonces vamos que viajero, tienes una nueva zona que visitar, vení aquí a la parte del callejón de Guaylas, Ancash, Perú.